A pocos días de llevarse a cabo las elecciones más importantes de la historia en todo el país, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, quien dijo, espera este proceso electoral se lleve con un ambiente de civilidad, diálogo y propuestas. En esta etapa final del proceso electoral 2021, será oportuno crear un ambiente de cordialidad, civilidad, diálogo y propuestas para que nosotros ciudadanos formulemos nuestro voto con conocimiento de las propuestas de cada uno de los candidatos. El próximo 6 de junio se realizará el proceso electoral más grande de los últimos años en el que se renovarán gobiernos municipales, estatales, diputaciones locales y federales. Participemos en las campañas políticas como tiempo para que los distintos candidatos propongan y respondan a las necesidades y a los desafíos que los ciudadanos y nuestra patria requieren, favoreciendo y desarrollando un proceso electoral en paz. Como Iglesia, estamos en constante diálogo con los actores políticos para fomentar una cultura de paz y civilidad entre los candidatos, partidos, políticos y los ciudadanos. Pedimos mantener un proceso electoral libre de violencia, en donde se dé oportunidad a todos aquellos candidatos, hombres y mujeres de bien, que buscan un puesto público. En rueda de prensa virtual y ante este panorama, Garfías Merlos mencionó la relevancia de que los ciudadanos puedan participar este próximo 6 de junio. Será muy oportuno que los ciudadanos tomen la mejor decisión para emitir su voto. Es necesario que conozcan las propuestas de los distintos aspirantes a los cargos públicos y que los candidatos conozcan a su vez las necesidades e inquietudes del pueblo. Busquemos nuevas formas de hacer campaña y participar en estos tiempos de contingencia. Finalmente, el arzobispo de Morelia expresó que ha tenido constante diálogo con algunos de los candidatos para dar a conocer las necesidades que tiene la sociedad en general. Jesús Tapia en las imágenes a Maidani Gutiérrez, Noti 13.